Y piensa que nos puede agredir verbalmente, ¿no es cierto? Entonces, si yo, en este caso yo, Karim Cerro, me quiero, me valoro, me respeto, no voy a permitir que nada ni nadie me trate de esa manera, ¿verdad? El implante, ¿dónde se coloca? En el brazo. En el brazo. ¿Cuánto tiempo dura? Ay, las cortinas. Tres años. Muy bien. Tres años. Entonces, con esta información, el mensaje que nosotros queremos transmitirle es que ustedes deciden, ustedes tienen el poder de decidir cuántos hijos quieren tener, en qué momento los quieren tener, ¿sí? Para motivar la solidaridad y comportamientos de cuidado de la salud reproductiva y de protección frente a la violencia, el UFPA realizó charlas informativas y de sensibilización en más de 50 campamentos y zonas afectadas. También fortaleció comités locales de protección y difundió mensajes en medios de comunicación masiva y comunitaria. Las mujeres embarazadas deben tener especialmente cuidado si tienen dolor de estómago, dolor de cabeza y hay fiebre. Acudan de inmediato al centro de salud. Es un mensaje de la Dirección Regional de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias a esas charlas, muchas mujeres despertamos y no nos dejamos maltratar en los hombres. Y vamos a ser más monederos, más vinchas para poder salir adelante, para poder educar a nuestros hijos. Y así estamos contentos para poder emprender esta labor que nos ha enseñado. Y estamos contentos porque hemos tomado el valor y hacernos respetar siempre y siempre tener en nuestra mente todos nuestros derechos. A valorarse uno mismo, a quererse uno mismo. Quizás antes no teníamos mucha noción de eso porque dejábamos que cualquier persona nos maltrate. Nos hacen saber que tenemos a alguien que nos pueda defender y es el Ministerio de la Mujer. Y también decirles a nuestras señoras de nuestro caserío que por favor no más, que no callen, que debemos ir y denunciar a nuestros hijos también que no lo maltratemos, que lo tratemos con bien. De manera complementaria, en campamentos y comunidades más afectadas de Piura, Lambayeque y La Libertad, el UNFPA distribuyó más de 8.000 kits de higiene y más de 10.000 kits de protección para aliviar necesidades urgentes de adolescentes y mujeres. La mayoría de ayuda femenina no ha venido directamente para nosotros las mujeres, sino ha venido pues arroz, azúcar. Lo esencial que es para la alimentación, pero nadie dijo no, sabes qué, hay que llevar esto porque eso lo necesitan las mujeres para cambiar diariamente toallas, jabón. La intervención humanitaria del UNFPA y sus contrapartes ha logrado acercar los servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres de las zonas más afectadas por la emergencia y ha contribuido a fortalecer sistemas institucionales y mecanismos comunitarios para protegerlas frente a la violencia familiar y sexual. Más de 15.000 adolescentes y mujeres han recibido atenciones e información oportuna y de calidad para el cuidado de su salud reproductiva y protección frente a la violencia. Así que lo único que nos queda, no solo a mí, a muchas personas, es hacer de tripas corazón, darle buena sonrisa a la vida y demostrarle que la vida no, o sea, es dura, pero que no nos vamos a quedar ahí y tenemos que seguir saliendo adelante. Gracias por ver el video.